Una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, y es una de las vacas sagradas del rock progresivo contemporáneo, es Porcupine Tree. Todos sabemos que es su líder, Steve Wilson, que ha sido muy comparado con Robert Freed, de King Crimson. Comparado por su gran talento, por ser multi-instrumentista, su gran imaginación a la hora de componer. Tuvo una idea genial para llamar la atención a las disqueras, cuando formó su banda. La idea de él fue, él como es multi-instrumentista, grabó unos sencillos, tocando todos los instrumentos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y luego, eso lo llevó a algunas disqueras, lo dejó en alguna disquera, lo repartió con algunos fans de la música progresiva, rock, y difundió una leyenda. Él no dijo que era él, ni nada, sino que él había encontrado eso de un coleccionista, y que era de una banda que fue de culto a finales de los años 60, y que tenía una forma muy particular de hacer psicodelia, ¿no? Y fomentó esa leyenda. Y así fue como ese sencillo, no recuerdo cómo se llama ahora, se hizo famoso dentro del underground y los coleccionistas de música de rock progresiva, y ahí es que nace el Porcupine Tree, ¿no? Fue una mentira piadosa, ¿no? Para él lograr su fama. Porcupine Tree se llama eso. Ya. Esto, a mí siempre cuando vi el fenómeno de Sixto Rodríguez, siempre pensé en esto, porque en Sudáfrica, donde Sixto Rodríguez, cantautor estadounidense de origen mexicano, era todo un ídolo en los años 70, en los 80, en los 90, donde sus fans no podían identificar qué había sido de su ídolo, o sea, cómo había terminado su ídolo. Ni siquiera lo habían visto en vivo, y había muchas leyendas de cómo inició, y lo que casi todo el mundo sabía era que había muerto, pero no sabían cómo había muerto. Sí, ahí era que se esmeraban en fantasear, que se mató en el escenario, que se suicidó de otra forma, que es sobredosis de drogas, el clásico de los rockeros. No solo llevaron unos ovnis, también. El clásico de los rockeros, hasta eso pudo haber sido. No pudo haber muerto de un accidente de tránsito o de nada, porque no era digno de una superestrella como el final. Tenía que ser algo muy dramático. Pero una estrella de culto, no, eso no es un digno final. Pero dos de esos fanáticos de Sudáfrica, de Sisto Rodríguez, empezaron con la misión de ubicar a esto, y dieron con un cineasta, hicieron un documental en busca de cómo murió Sisto Rodríguez. Pero antes de, cuando ellos lo localizan, que le dan el cassette y eso de Sisto Rodríguez, yo le dije, mira, este fue un ídolo en nuestro país, es una estrella, que se dice él. Pero, Sisto Rodríguez, pero ¿y qué es esta vaina? Dice el cineasta, como incrédulo, pero ¿y qué es esta vaina? ¿De qué tú me estás hablando? Sí, es un ídolo. Y eso fue lo que a él le llamó la atención. Él dijo, ok, yo voy a hacer un documental de un tigre que no conozco y que fue una estrella en Sudáfrica. Vamos a ver. Y que era gringo, pero es que yo nunca he oído esa vaina, y el mismo cineasta era fanático del rock. Por ahí él comenzó. Claro, entonces la idea del documental era descubrir la forma en que murió ese ídolo de Sudáfrica, ¿verdad? La forma en que murió. Entonces ahí hacen el documental en busca de... Searching for Sugarman. Sí, que ganó el Oscar en el año 2013. En busca del hombre de los dulces. Hombre dulce. Del hombre de los dulces, porque era una apología a la droga también. Sí, una apología a ese polvo blanco. Sí, el hombre de los dulces. Porque de eso es que habla una canción. Sí, sí. Ah, el hombre de los picapollos, tú quieres decir. El hombre de los picapollos, sí. Vamos aquí con José la Lujera. No tan dañino como el picapollos. Ah, era más leve la de él. Claro, claro, el azúcar era más leve. Entonces... Dame dos kilos de picapollos, por favor. Dame dos kilos de pechurida. Dame dos kilos de pechurida con papa. Ya, Edwin, entonces... ¿Cómo termina este documental? Que ganó el Oscar. Bueno, este documental... Sí, este documental... ¿Y por qué? Ganó el Oscar. Porque es que maneja la tensión y es una historia de triunfo social. Ah, por el éxito que tuvo como culto. Sí, sí, porque lo que pasa es que... Porque Sugar Man, yo me acuerdo de la película. El documental maneja muy bien el tema del suspenso, maneja muy bien esos temas del giro, tú sabes, del giro, de la trama, el plot point, como le dicen en inglés. Entonces, cuando ya pensamos que este hombre, bueno, estamos haciendo un documental de un hombre que ya murió y también de los abusos de la disquera, que le dijo a él en un momento dado, mira, nosotros quebramos ya contigo, pa, la disquera quebró, pero mentira, estaban cobrando su cuarto de la venta de los alumnos. Estaban guisando. Guisando en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, donde él era una superestrella. Apareció la familia, déjeme mi cuarto. No, todavía no, todavía no. Eso fue mucho después. Eso viene mucho después. Eso viene mucho después. Continúa, continúa. Cuando se dan cuenta, de repente, que el hombre está vivo. Y eso lo refleja el total. El muerto, el artista muerto. Sixto. Sixto estaba vivo. Entonces, cuando descubren eso, el documental, ya tú sabes, toma otro ribete, tú sabes, es más emocionante. Y logra, inclusive, entrevistarlo. Y que él habla de lo que hacía, ¿no? ¿Por qué se automató, pasó nada más? No, no se mató nada. Él no sabía. Él no tuvo éxito, ¿verdad? Él lanzó dos álbumes, 70, 71. No tuvo éxito y dijo, yo voy a dejar esta vaina. Porque la disquera le dijo que ya, que no había nada. Un artista fracasado más. Que no iba nada con él. Él se retiró y empezó a construir. Él empezó a trabajar de albañil. No me jodas tú. Sí, sí. El hombre de Sugarman. Montando sanitario. Todo ese tipo de cosas. El hombre de Sugarman. Y el tipo millonario y no sabía nada. Rico y no sabía nada. Entonces, luego del documental, pues, la fama de él hace así. ¡Fuap! Se dispara. 2012 el documental. 2012, exacto. Ganó el Oscar en el 2013, ¿no? El año siguiente. Y el hombre ya va a esos lugares donde fue una súper estrella. Y, digamos, que pudo recuperar eso cuarto, ¿verdad? Que se perdió. Y, lamentablemente... Desde el más allá. ¡Pum! Y, lamentablemente, la semana pasada él falleció. Sí. A los 81 años. De verdad. Ahora sí, de verdad. De verdad. A los 81 años. Por lo menos pudo disfrutar de esa fama tardíamente. Pero lo hizo. Por ejemplo, lo disfrutó en un lapso de tiempo más largo que lo que pasó con la gente de Buena Vista Social Club. Los grandes soneros de la Cuba de los años 50, que cuando llega Fidel, tuvieron una fase de olvido. Y, entre ellos, Ibrahim Ferrer, que incluso estaba de limpia botas. Y, cuando los descubren, el documentalista... Perdón, el músico Ray Cudder, junto a Ben Vendez, le hace un documental en 1998. Y hace la fama de ellos así, pero se murieron, qué sé yo, 2002, 2003, porque eran ancianos. El punto es que él pudo disfrutar de ese éxito. De 10 años, al menos, lo disfrutó. Exacto. Sin embargo, José Maracayo, antes de grabar aquí el corte, me dio una versión que yo desconocía, que hace otro punto de giro. Claro, algo antes de Maracayo. Lamentablemente, el documentalista, el director, se suicidó un año después. No joder. Sí, sí, esta vaina está llena de giro. Mierda. ¿Cuál es la otra cosa? No, resulta que este documental, que ganó el Oscar, y que fascinó a la crítica, que, de hecho, para nosotros fue uno de los mejores documentales que se hicieron en la década. Pero claro, claro. Lamentablemente, el documental, no es que habló mentiras, sino que omitió verdades. Ah, bueno. Entonces, la historia lineal de Sistos Rodríguez, la historia lineal es la siguiente. Sistos Rodríguez es un artista que en el año 67 empieza a tocar en clubes, y eso, y es hasta el 70, donde logra firmar con una pequeña disquera. Donde graba dos discos. Exacto. Bien. La disquera lo despide después de la grabación de los dos discos, un intento de alguna gira interna, pero lo despide porque, según la disquera, el disco no está gustando y la propia disquera tiene problemas económicos y debe invertir en otras cosas un poco más comercial, según la versión. Al poco tiempo, la disquera quiebra totalmente. ¿Qué pasa? La disquera en el 75 vende los derechos de su catálogo a otra disquera grande. En ese traspaso, sabes que los artistas de esa disquera tienen agentes que van a velar por los intereses de sus artistas. Ah, ¿vamos a pasar a otra disquera? Bueno, entonces nos reunimos con la otra disquera, mira, yo tengo un artista aquí, cuido los derechos, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pero Sisto, que ya tenía años retirados, no tenía nadie que supervisara sus derechos de autor ahí, y la disquera, bueno, pues se hizo loco, la disquera nueva que compró los derechos. Y esa fue la disquera que empezó a meter discos en Sudáfrica, a meter discos en Australia y Nueva Ceranda. En el 78, 79, se da cuenta, Sisto, de que en Australia él es un fenómeno. Y se arma una gira para Australia. Y él va en el 79, toca en Australia, ya el fenómeno de Sisto Rodríguez en Australia, es tan exitosa que va en el 81 nuevamente a Australia, ¿me entiendes? Los que están sin saber nada son los de Sudáfrica. Es increíble, pero es así, el tiempo, las comunicaciones no eran lo mismo de ahora. Pero los fanáticos de Sisto Rodríguez en Sudáfrica sí están, o sea, no saben que Sisto está vivo ni nada. Entonces, el documentalista, el director, solamente toma la parte de Sudáfrica y sacrificó la veracidad, la verosimilitud. Para el que el documental sea más... ¿Tú me entiendes? Oh, está vivo el hombre. Para hacer una película de no ficción. Porque ya ahí, entonces, la parte documental, ¿no? Sí. Que implica más como el sentido periodístico, pues ahí se sacrifica. Claro. Entonces, también Sisto le hizo el juego, porque una vez... Entonces, no es un documental, es una película basada en la vida real. Es una película de no ficción donde se van hermanando los dos mundos. Ficción y realidad. Pero yo no veo tanto cambio. ¿Eh? Yo no veo tanto cambio. Claro, porque acuérdate que el punto de giro del documental es que... Exacto. Este fenómeno... ¿Verdad? Está vivo. Está vivo. Y hasta él... Y está ignorante de su éxito. Y pasó trabajando... Ellos descubren que el ídolo está vivo y el ídolo descubre que es un ídolo. Bueno, porque Sisto efectivamente pensaba que su disco no tuvo éxito en ningún sitio. Exacto. ¿Me entiendes? Pero fue mentira. Él mismo se prestó para eso. Porque él estaba haciendo cuarto desde el final de los 70. Sisto con eso. Sí. Con Australia, sí. Ya no estamos... O sea, ya la narrativa cambia totalmente. Pero no solamente así, mira. Es cosita que él cogía. Hay una película australiana con Heath Ledger. Sí. En el mediado... En los 80, eh. O de los 90, ¿será? Porque Heath Ledger empezó a escollar fue a finales de los 90. Mediado de los 90, pero la canción está ahí de Sisto Rodríguez. Session for Sugarman. Sugarman. No sé si es Sugarman, pero... O una de ellas. O una de ellas. Está en la película. En los 90. Dime. O sea... No, no, ya, 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 ya. No, pero que ya hay... Pero recuerden que no es lo mismo que él está picando con un soundtrack de una película a que él... Sí, pero que el documental lo que refleja es que este hombre estaba ajeno a todo eso. Exacto, que él estaba ajeno a todo, Mario. O sea, es que él no sabía nada. Él era una estrella. Que él se la pasó tirando mezclas porque no sabía que su disco estaba facturando. Que él hasta el documental, hasta que lo descubren, él estaba tirando mezclas. Y no era así. Él estaba tirando mezclas hasta el 77. Sí, entonces la justificación del director... La justificación... ¿Cómo dijo tal 2012? La justificación del director cuando le abordaron por esto y lo cuestionaron antes de morir. Sí, pero cuando viene a ver, el tipo se dio cuenta después que llevaba la narrativa del documental de que él no sabía nada, hasta que le descubrió que estaba vivo. Tú se era apoyado. Bueno, él... No, yo estoy buscando... Buscando la vuelta, tú dirías. Claro, porque, por ejemplo, supongo... Él está haciendo un documental. Él dio una inversión. Él dio declaraciones. Él está haciendo una investigación que lo lleva a que el tipo es desconocido, ¿verdad? Y es que el tipo murió. O sea, que el tipo, si está muerto, no sabe nada. Y no disfrutó de su éxito. Hasta que se da cuenta que el tipo está vivo. Si tú me dices a mí, él, después que dice eso, no incluyó la información de que el tipo estaba vivo y que estaban cosas... Mario, tú me vas a decir a mí que cuando a él se le ocurrió googlear el título de alguna de sus canciones, no apareció como parte del soundtrack de esa película. El valor que él estaba muerto para el tipo cuando estaba investigando. Mario, 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 el problema es que Sisto Rodríguez en el año 1998 tenía su página de internet abierta con su biografía, con sus éxitos de Australia, con todo eso. ¿Tú me entiendes? O sea, no hay forma. El tipo... El director... Este es un falso documental. No, hermano, escúcheme, escúcheme. Si el tipo está muerto y tú hay una página abierta con su biografía, no quiere decir necesariamente que la hizo Sisto. Entiéndanme lo que estoy diciendo. No, era oficial de Sisto. Sí, pero no la hizo él. No tiene que haber hecho él, aunque sea oficial, sino sus descendientes, su dueño legal. Antonio Río murió ahora y su familia puede hacer una página oficial de Antonio Río. No tiene que ser Antonio Río que la hizo. Bien, pero en la página no decía que Sisto estaba muerto, estaba vivo. Y decía... Es lo que te estoy diciendo, en una página oficial. Pero, ¿qué admitió el director? El director, cuando lo acusaba, lo abordaron con eso, es lo que dijo, bueno, señores, yo, lo que hice fue un documental de la visión de estos dos fanáticos de Sudáfrica. Ellos me contaron, yo hice lo que ellos me contaron, que no, porque ellos sí estaban oscuros, los de Sudáfrica. Y yo... Si acaso, hay que ver, pero ya yo tal vez no estoy dudando. No, yo hice la película que ellos me contaron. ¿Tú me entiendes? Le tiré más nebulosa y lo tiré, se terminaron dejo. Voy a haberse suicidado por esa vaina, porque le descubrieron la mentira. Bueno, yo creo que ahí ya no estamos hablando de un poco. Por culpa de este tipo van a ser retacan. Pero la verdad es que Sisto Rodríguez es un tremendo artista, o fue un tremendo artista, y que... Sí, sí, sí. Y que... Vuelve brillante. Descoyó en una época donde había mucha competencia, porque realmente en la final de los años 60, había muy buena música, muy buena música, pero porque la gente era muy exigente, o sea, el oyente, el consumidor era muy exigente. No como hoy en día. O sea, tú tenías que ser realmente bueno para tú resaltar. O sea, que toquichas no iban para ningún lado. No, no, para nada. Y también... No, de toquichas ni babones. Ni una de esas gente. Nada de eso. Se iban a morir de hambre todito. Ya. Era una época donde también la industria tenía cazatalentos. Y eran cazatalentos literalmente cazadores. O sea, eran gente que se levantaban en la madrugada, se tiraban para la calle y se tiraban a los colegios, a las fiestas de los colegios, a ver a los muchachos, las bandas. Ese era su trabajo. A los bares, a buscar talento. Sí, porque la gente realmente disfrutaba de la calidad. Y no solamente estos... Y los cazatalentos tenían, o sea, tenían ese olfato también artístico, musical. Y tenían una misión los cazatalentos que no es la misión de la industria ahora, porque la industria ahora es... Bueno, esto se pegó, pues vamos a seguir esa misma línea. No, que te construyen. La industria ahora te construye el tipo, el modelo de productos que se van a vender musicalmente, porque así ellos pueden fabricarlo de quien sea. Ellos no necesitan talento. Necesitan una cara bonita que se adapte el producto que ellos quieren vender. Han mediocrizado la industria musical. Sí, no, la industria... Ellos ya fabricaron. Desde que Ricky Malden envejeció, se fue. Vienen Justin Bieber envejeció, se fue. Vienen envejeció, se fue. O sea, cualquier carita bonita que ellos busquen y lo ponen ahí. Excepto Dary Yankee, que cada vez está más joven. Lo ponen ahí. No, la industria ha fabricado una base, un modelo base. Sí, claro. Y a través de ese modelo base se van clonando, clonando, clonando. Así es. Con los ajustes que marcan las tendencias del momento porque con el modelo de estudio de mercado que son capaces de hacer las redes sociales. Bien, se van clonando y... Pero aquellos casatarentos de los años 60 y 70 tenían la visión no de... Bueno, yo voy a descubrir una banda y no es porque se parezca a Rolling Stone. Porque, ok, Rolling Stone es lo que está sonando y esa debería ser la tendencia. Si yo busco una banda que se parezca a eso, voy a tener un éxito asegurado. No, esos casatalentos tenían un orgullo de yo voy a descubrir algo nuevo. ¿Me entiendes? Una nueva tendencia. Algo nuevo y lo voy a imponer, algo nuevo. Y así, por eso la música de los 70 había tanta variedad, tantas opciones y era de una calidad extrema. Entonces, por eso que Sisto haya triunfado en esa época y que se haya considerado, por ejemplo, en Sudáfrica como un Bob Dylan o como tan grande como Elvis. O sea, muestra la... No, no, de verdad era así. De verdad era así. Como ídolo e influencia en Sudáfrica, sí. De verdad era así. Pero escuchen a Sisto Rodríguez. Los discos están ahí, son eternos. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Gracias!